Dibudames, acabo de comprar dos cajas sorpresa y ustedes verán lo que tiene adentro Mi autorregalo de navidad Que bendición Miren que paisaje más bonito Tengo mucha curiosidad, mucha, mucha Y ustedes, para los que quieren saber qué lugar es ese, es el malecón de Santo Domingo, muy bonito Aquí tengo la caja Y ahí está mi bro Sebastián, que quería ver lo que había dentro de la caja ¿Y qué es lo que hay adentro de esa caja? Ay, mi teléfono tiene un moquito Esta es una de las dos cajas ¿Era una o eran dos? Ay, ya ni me acuerdo Bueno, yo creo que eran dos Pero, Dibudame, te voy a dar cinco segundos para que adivines qué hay aquí adentro Cinco, cuatro, tres, dos, uno Y es una Ponlo en los comentarios antes de verlo ¡Sí, ya! Esta es la siguiente caja Y yo creo que tú debes saber cuál es esta Esta es muy fácil Yo te voy a dejar ver si tú me dices cuál es Si la fallas Si la fallas Ponme mejor lo que tú piensas que es los comentarios desde ahora ¿Todavía no? Bueno, ya se te acaba el tiempo Tienes cinco, cuatro, tres, dos, uno Uy, disculpen, señales con el dedo que no era Y es una mesa Yo estaba mirando mucho para afuera porque me estaban viendo desde afuera y me estaba dando un poquito de risa Y era una mesa ¡Qué bendición! Que dice mi amigo que si ya dejaste tu like Y así estaba mi habitación En eso yo me sentaba y arriba de esa mesa yo dibujaba Ahora lo que vamos a hacer es un cambio Ah, y miren qué bonito está mi aire ¡Qué bendición! Y así quedó mi habitación Y me falta pintar la pared Por eso lo quiero hacer en otro video En la pared voy a dibujar diferentes personajes Comenta qué personaje tú quieres que yo dibuje en la pared de mi habitación Y dale un me gusta si te gustó este video ¿Por qué? Porque, porque En el próximo vlog vamos a ponerle luces gaming a mi habitación ¡Qué bendición! Pon en los comentarios cuál personaje quieres que dibuje Y mire este video de competencia de dibujo